¿Qué onda? Soy Rebelión, ¿qué se cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en el canal ¿Qué tal les pareció el video anterior del unboxing del mouse de Logitech G502? ¿Que no lo has visto? Espérate, ¿que aún no lo has visto? ¿Cómo que aún no lo has visto? Te lo voy a dejar por acá para que lo cheques si quieres ahorita o si quieres después de este video Es el mouse más potente del mundo, es el mouse que usan los Pro Gamers, es el mouse con mayor rendimiento Es el mouse con mejor configuración, o sea, ¿qué más clickbait quieres que te dé? Anda, checalo, checa el video, que me ha quedado genial, así que no me vas a hacer desperdiciar mi tiempo, ¿verdad? Hoy continuamos con el juego de Doom Eternal, vamos a seguir con el capítulo, episodio, video número 2 Como quieras verlo, como quieras llamarlo, depende de ti o de mí Estamos con el segundo video de Doom Eternal, vamos a continuar exactamente donde nos quedamos en el video anterior Sin más floro y sin más rollo, comencemos con el video Entra, ¿por qué no entras? Ahí está Vamos a meter de frente al portal Vamos a ver dónde nos mandan ahora ¿Son estatuas o son de verdad? Porque son un weadón Espérate, abajo hay algo ¿Se puede? Sí Vamos, era una zona secreta Vamos bien Si llego hasta allá, ¿no? En la cara de distancia, en un Doom Eternal te lo ponen tan lejos que la verdad ¡No, no, 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 no! Tenía que presionar el R3 Me olvidé por completo Ah Vamos para allá, un poquito más para allá para asegurarnos un poco la distancia ¡Carajo, era el R3! ¡No el mismo! Bueno, como excusa Voy a decirles De que Vamos, bien Como excusa les voy a decir de que vengo de jugar como 4 horas de Mario Odyssey Sí Literalmente ese juego lo dejé como 2 semanas Y ahorita lo he vuelto a jugar Acabo de pasar el mundo este como si fuera Nueva York Y el mundo de hielo, algo por el estilo Así que estaba full Y literalmente estoy con las mecánicas de Mario Odyssey en la cabeza Así que Si me ven muy manco Esa es mi justificación, ¿ok? Vaya Oye tú ¿Qué haces acá? ¿Cómo subió? Este es un personaje nuevo, ¿no? Esas cabezas No eran como Las de antes No sé si tenía que ir para arriba O para abajo Hay una bola azul ahí ¿Qué es eso, ah? Y hay un secreto Acá Sí, sí Eso Vamos, Funko, Funko ¡Vamos! Hoy está Ese Funko está bravazo Hasta el momento creo que es el más chévere que hemos conseguido Vamos No, 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 no En serio me siento demasiado incómodo Porque tengo la sensibilidad Y las mecánicas Y el tipo de salto de De Mario Bros No, 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 no ¿Y este broón de dónde salió? No 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 En serio me siento No me siento muy cómodo con las mecánicas Como para enfrentarme A este A este brother Pero bueno Acabo de acordar que tenía la motosierra Así que podía haberlo usado de frente Solo tengo que adaptarme un poco De nuevo al Doom Eternal Y ya vamos bien Necesito la vida Ajo, ¿por qué no llega? Tengo más ¡Coge! Eso Eso Ahora sí Vamos Un secreto he encontrado Por acá ¿Cuántas más? ¿Cuántas cadenas? Ah, me falta una más Por acá Y acá hay una página De De que no la llevo Y esto lo destruyo ¿Ya? Ok Ah, maña ¿Qué es esto? Ese es un yo ¿Esto para qué es? Ah, el dash Man ya, por fin Y ese hay yo Hasta aquí no voy a poder conseguir el dash Yo me estaba preocupando Si es que me estaba webeando o algo Porque no sabía cómo hacer el dash Pero ya tenía que conseguirlo Aquí está el perrito de nuevo Espérate, acá vi algo Sí, ya ves Una vida más Que me la llevo Otro secreto más Esto es acá Esto es aquí Me parece genial la ambientación Que le han metido al juego Ahorita según lo que entiendo Esto es Como un lugar De Como un tipo de cuartel De los YouTube Slayers O algo por el estilo Eso es lo que estoy entendiendo Según lo que me ha mencionado La voz robótica este De Que opera en mi casco En la armadura Es un mundo humano Bueno, obviamente, ¿no? Pero El No 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 De Ve Lo Lo la ley de la ley a pesar de las transgresiones contra el gobierno ellos aún son de sangre sentinal lo que intercone con ahora es más grande que lo que puedes imaginar es escrito es el tiempo de dar penas si continúe te darás la muerte del cielo tú eres solo un hombre ellos no son tus personas para salvar voy a poner una vez la batería esta que necesitaba este brazo de acá o el sonido que pone me hace recordar el juego clásico de Doom si no me equivoco como cuando activas estas puertas que están bloqueadas la verdad que hace tantos años que no juego el Doom clásico que ya son recuerdos que me vienen a la cabeza ahora para donde voy para allá es que ves, lo ponen tan lejos las plataformas que no estoy seguro si es que llevo o no bueno es cuestión de acostumbrar porque la verdad sigo con la mentalidad de Mario Odyssey en la cabeza mira que me rayo vamos voy a coger esta página de acá de una vez tú deja de joder tú también deja de joder a mi consideración poner a la mira esta de francotirador de esta arma es una de las mejores opciones para poder pues erradicar a los enemigos a distancia y tener que mecharte o arriesgar la salud del Doom Slayer ¿qué fue? ¿tengo que seguir el caminito o qué cosa? ¿qué fue abajo? ¿cómo llego ahí ahora? si llega ¿no? uff ahí si me caía solo que medio que se buggeo el juego llega hasta allá ni calando si llega me tengo que acostumbrar que a pesar de que se vea muy lejos muy lejos en la plataforma si llego si se llega maya así yo me pregunto si lo bueno es que estos de Bethesda o lo bueno es que han creado este juego verdaderamente han ido al infierno ¿cómo? porque no entiendo cómo se imaginan todos estos detalles todas estas infraestructuras todas por ahí he ido ¿no es cierto? ¿cómo se imaginan todas estas vainas? es que tú te crees verdaderamente que estuvieras como en el infierno obviamente no estamos en el infierno estamos en el mundo terrestre en el mundo humano solo que el infierno ocupado es la tierra entonces pero todos estos detalles todos estos elementos todas estas puertas se ven tan increíbles mira no jodas que increíble me confundo de botones me confundo de botones brother no ¿en qué momento llegaron tantos? ¿en qué momento llegaron tantos? estos lazos son bien jodidos vamos estas son armaduras estas son pequeñas armaduras esto es vida esto es genial perfecto gracias ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene? ¿quién viene? eso ¿cuántos más faltan? llevo la vida este ruinecito vamos ¿qué más falta? ¿qué más falta? ¿qué más falta? jódete ¿otro más? ¿cuántas arañas más me vas a poner? ya me quedé sin bala ya me quedé sin bala vamos, vamos espero que sea la última araña que me venga ¿qué más viene? ¿qué más viene? ya ¿qué más? jodido ¿estamos? ¡vamos! que me he puesto más tenso me llevo la gasolina porque necesito para la motosierra de ahí me llevo estas balas de ahí me llevo estas balas y las mini piezas de armadura que también las necesito ¿dónde más tiene que ir? este casco no llevo en serio estoy como que ¿qué suena? hay un demonio más jodas jodas te ponen a estos enemigos en el momento preciso porque en este en esta zona donde estoy que está como baba morada no me deja caminar bien y te ponen a los enemigos y te ponen a los enemigos precisos para que te jodan vamos nadie más ¿no es cierto? no hay nada oculto por acá vamos munición ¿para dónde más? nada más por acá no hay nada más creo que ya me investigué absolutamente todo mira por acá mira por acá en serio he sentido bastante el impacto conforme al carajo ya están jodiendo hay uno más allá oculto ¿no es cierto? eso he sentido bastante el contraste entre Mario Odyssey y Doom porque Mario Odyssey es todo amigable Mario Odyssey es todo colorido amigable todo family friendly de la nada me pongo a jugar en un minuto Doom Eternal y y el cambio de contexto es como que bastante radical y es como que no lo termines de procesar bien o por lo menos yo ¿no se puede subir por ahí o qué? y es como que también todas las mecánicas las tengo cruzadas con respecto a los saltos los movimientos ¿por qué no puedo subir? es que ahora sí necesito conseguir una llave morada para esa puerta que estaba ahí gigante uy ¿qué es esto? ahí eso que te permite saltar mucho más eso esa es la llave esa es la llave esa es la llave ¿no es cierto? sí esa es la llave vamos ah Slayer Key ¿esto para qué es? ¿esto qué me va a dar? ¿qué me va a dar? espero que sea algo importante no hay nada no hay nada ¿esto qué? ¿estos son los retos? ¿los desafíos? o no? creo que sí ¿no? sí 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 no mierda son un culo estos son mierda estos son los desafíos espérate no 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 me esperaba no me esperaba aquí no me esperaba aquí son un culo vamos vamos drones chica fuente vamos ¿qué? no puedo hay un brol modificado ahí de los de los grandes no brol me bajan de mierda son un culo no no menos mal tenía bastantes vías extras no tengo bueno tengo dos más por acá pero aquí están por todos lados la verdad sinceramente no estaba preparado para este desafío no estaba mentalizado ya para que no jodas brol mierda no puede ser no puede ser balas necesito balas vida necesito vida 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 no hay más vida por acá que no me dejan respirar ni un minuto vamos lo tenemos controlado lo tenemos controlado la cuestión es de que no me corralen si me corralan la juego ¿y dónde está la vida acá? no no puede ser vamos controlado controlado necesito quedarme a la distancia no puede ser me quedé sin gasolina carajo en qué momento me matan tan rápido en serio agradezco tener demasiadas vidas porque yo las he conseguido ojo yo me he conseguido las vidas buscando en cada rincón y me perdí me pierdo vamos que más falta vamos ya eso que más que más que más ¿Acabe? Ok, ahí estoy acá Vamos ¿Qué me falta ahora? Eso Slayer Gate Complete Uff Esta vaina ha estado intensa ¿Esta llave qué es? Empowering K Kiss Ah ya, debo de recolectar Seis Eran seis, ¿no? Esa vaina en serio estuvo intensa Me agarraron desprevenido ¿Para dónde más tengo que ir? Si no me equivoco Apare en... Creo que puedo ir a esa parte del hábano, ¿cierto? Sí En esta parte del hábano sí puedo llegar Ah, maña, era un lugar secreto ¿Esto qué es? Un Funko ¡Vamos! ¡Otro Funko! Ese Funko también está chévere, ¿ah? Pero hasta el momento El Funko más paja que hemos conseguido Ha sido el de la araña Esto ¿Esto qué es? ¿Y esto vaina qué es? ¿Este robot? ¿Eso hay que ir a esa parte de ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Bueno, es un mango de una espada, aparentemente, pero... ¡Maya! Es la primera vez que nos cruzamos con un humano desde el Doom 1, ¿no? Pero bueno, vamos a ir dejando por acá... ...un martillo. Vamos a ir dejándolo por acá, exactamente aquí. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Eso ha sido todo. Espero que les hayan vacilado este nuevo video de Doom. Ha estado genial y bastante intenso, la verdad. Ese reto último que hemos ahorita afrontado literalmente no estaba para nada preparado. Nota mental. No jugar Mario Odyssey si es que vas a jugar luego Doom. O no jugar Doom si es que has jugado Mario Odyssey, anotado. La verdad, debo de plantearme eso para no estar manco como hoy. Espero que os haya vacilado. Gracias por estar en este nuevo video. Ey, no se olviden de comentar, darle like, compartir y suscribirse. Eso me ayuda como no tienen idea. Pero bueno, yo fui Rebelión. Seré Rebelión en el próximo video. Nos vemos. Bye.